¡Ya llegó por quien lloraba, chiquitas! Me voy a acordar, esperen, antes que nada, me olvidé el saludo, la persona selecciona Brad, saludo, que estamos acá en Trovo, estamos en directo actualmente, es Bru1717, quería mandarle un saludito porque básicamente yo elijo a una persona aleatoria y lo saludo, me estaba olvidando, me fui por las ramas, pero antes que nada cancelo todo y lo saludo, quería mandarle un saludito a Bru, gracias brother, y nada, la idea es elegir a alguien aleatorio y saludarlo en el video, así con todos los videitos a partir de ahora, que está en indirecto en Trovo, así que bueno, la cosa, vamos a seguir con lo del video, me estaba olvidando, les dije, me voy a dar cuenta de lo que tengo que hacer cuando entre el juego, y vimos esta tienda y dije, ya está, hay que tirar, así que vamos a entrar y vamos a empezar a tirar porque tiene que tocarnos Madara, si nos toca Madara triunfamos, y si nos toca Saitama triunfamos, igual Saitama va a tocar obligatorio porque voy a tener 50 tiradas, así que está, y me falta una, o sea, tiro una ahora y ya me toca en realidad, I pit you, pero la idea es que me toque uno repela, Uy, esta ya la tenía igual, pero me sirve para mejorarla, pero hay que ver si me toca el Madara, amigos, si me llega a tocar Madara triunfé, según me dijeron, creo que necesito mínimo 300 mil a un millón, para asegurarme de que me vaya a tocar un, uno de esos que no sé cómo se llaman, yo le digo mítico, pero mítico es el, el violetita, No tengo un room, ¿qué significa eso? ¿qué significa esa cosa? ¿que no tengo espacio o qué? Ah, 299 de 100, ok, voy a tener que tirar personajes, dale botón verde de arriba, presiona venta de carne, me están poniendo en echar que presione ese botón, dale el botón verde, a ver, voy a confiar, confío plenamente en lo que ustedes me digan, le voy a dar, Ah, me hizo todo automáticamente, tengo a Saitama, ah, claramente, si me acaba de tocar, me re emocioné y pensé que coso, elimina todas excepto las legendarias para arriba, pero, por ejemplo, este que lo tengo mejorado, me lo guardé, ah, bueno, está, o sea, me sirve igual, está bien, está bien, Torres, vamos a seguir espineando, vamos a espinear rápido, tipo dándole así rapidito, o lo esperamos, vamos a esperar lo tal, Los que tienen estrella no los elimina, ah, entonces vamos a empezar a poner los personajes con estrellas, amigo, Los únicos que borran son de épico a común, ok, buena data, se pone este dibujo, opa, Ay, Pichu, otro Saitama, amigo, ven ahí, Ay, bueno, el Saitama es un personaje, O no es tan bueno el Saitama, Tiene una pinta que está roto, Si me toca Madara, triunfé, Igual es muy caro, literalmente, lo estuvimos viendo en unas partidas que estábamos buscando con subs, Y Madara es carísimo, yo ni siquiera podría, no me lo puedo creer, Venta general, ya, Fusionar, Tengo a Madara, Amigo, no me lo puedo creer, Y no gasté casi nada, Porque tengo 57 mil todavía, No me lo puedo creer, WTF, Bueno, a ver, Vamos a equiparnos a Madara, Me voy a desequipar a Vegetta, Lo bueno es que una forma rápida de encontrarlos, Es, por ejemplo, haciendo así, Apretas click en el personaje, Y le das un equip, Y así todo el rato, Esa es una buena forma de desequiparlos, Me voy a equipar a Saitama, Y me voy a equipar a Madara, Miren el daño que tiene, 57 mil de daño, Amigo, tengo una suerte, Locos, WTF, Bueno, vamos a, A ver, voy a mejorarlo de vuelta, Ya el Madara nivel 3 hace 19 mil de daño, Cada 6 segundos, No sé si estoy en un mal lugar o en un buen lugar, Ah, bueno, acabamos de perder, A ver, vamos a jugar, Vamos a darle a duro, A loco no, Porque recién perdimos, Si, pongo Saitama, Porque no me da para el otro, Saitama hace 463 de daño, Cada 3 segundos, Voy a mejorarlo, 850, Cada 2.7, Amigo, Me dan ganas de tocar al Luffy, A ver, Un poquito nomás, 1000 de daño, Cada 2 segundos, WTF, A ver, Tuki, 1500 de daño, Cada 2 segundos, Amigo, Esto es mucho mejor que el, Que el otro, Que el alienígena que me tocó, Que el, Que el alien, Que el marciano, Uy, WTF, Tienen 11.000 de vida, Amigo, Lo que está este Luffy, Qué ganas de tenerlo, Boludo, Cuando aparezca en la tienda, Voy a tirar por él, Capaz que con un poquito de suerte, Con la misma que me tocó el, Este pie, Con un poquito de suerte, Capaz que me toca, Así que voy a tirar por el, Por el Luffy, Apenas lo vea, Ah, bueno, Por si le da curiosidad, Las personitas con las que estamos jugando, Son estas de acá, Muchas gracias a todos, Por hacer el aguante, Bacho, Los amo un montón, Y nada, Gracias a todos chicos, Los amo, Tuki, 2500 de daño casi, Cada dos segundos, Ahora pega mucho mejor que antes, Lo malo es que tiene muy poquito rango, Miren, Tiene súper poco, Igual la última mejora, Tiene que pegar mínimo, 5000, O sea, Es Aitama, Por favor, Mínimo 5000, Me maxiaron al personaje, Gracias, 4242 de daño, Cada 1.9, Bueno, Está bastante mejor, Bastante bien, La verdad, Esperaba más, Es Aitama, Esperaba muchísimo más, La verdad, Me decepcionó un poquito, Es Aitama, Pero bueno, Vamos a poner Madara de vuelta, Madara lo vamos a poner acá, Junto a todos, Para que ayude un poco, Porque literalmente está muy bueno, Y quiero que ayude un poquito, Se va a combinar un poco, Con los demás personajes, Y no se van a ver las animaciones, Pero bueno, Es para básicamente que lo vean, Pega 5000 de daño, A nivel 1, Y así, O sea, Ya pega más que Aitama, Pero pega cada 7 segundos, Igual este creo que es como Aoe, Creo, Si no estoy mal, Quiero ver eso, O sea, Saitama está bueno, Pero tampoco es la gran cosa, Igual lo bueno es que puedo poner un montón de Goku, Y le va a aumentar el daño, Algo de curioso que tiene Goku, Es que le aumenta el daño, Pero no te lo marca, Acá en el marcador, Simplemente te lo aumenta, Y eso por ejemplo, A mi no me gusta mucho, Puede matar de un golpe Saitama, Pero con muy baja probabilidad, ¿En serio? ¿Saitama puede matar a alguien de un golpe? Que lindo, O sea, Si bien el anime, Si obviamente, Pero acá no sé, A ver si pegan a Aoe, Si está, El personaje este, Si, Si pegan a Aoe, Como ven el madras, Pega a Aoe, Y lo bueno es que el personaje es como que, Pega cuando la animación pega, Eso es lo que me gusta, Me gusta que los personajes tengan como eso, Que peguen cuando la animación pegue nada más, A ver, Voy a dar la segunda mejora, Ya pega 11.000, Cada 6 segundos, What the fuck amigo, Están muy buenos, Bien, Le va a pegar a los dos, Tuki, No amigo, Lo que destroza no es normal, A ver, Bueno, Le voy a dar la tercera mejora, Tuki, 19.000 de daño cada 6 segundos, Amigo, Esto debería ser Saitama, Saitama debería ser este rango, Y debería ser esto, Está rotísimo amigo este personaje, What the fuck, Está muy bueno amigo este personaje, Literalmente me encanta, Lo malo es que es muy caro, Tipo, Jugando solo, Creo que no llego a ponerlo, Es lo único malo del personaje, Es como tener un Kira, Pero, Está muy bueno el personaje, Me encanta, Está súper roto, O sea, Para que sea una idea, Estamos en ronda 20 de 30, Y no lo pude maxear, Bueno, Normal, Pide 30.000, Chicos, ¿Se animan a pasarme plata? Tipo, Medio raro pedirlo, Pero, ¿Se animan a pasarme plata, Para maxear al personaje? Miren el daño que voy haciendo, Voy haciendo un millón de daño, What the fuck, Soy la persona, Casi con más daño, De la partida, Creo que el que más daño tiene, Es Hansel, Pero Hansel está de ruta amigo, Tiene 1.8 millones, 1.9, Ah, No sube como la espuma, A ver, Vamos a mejorar el madera, Pum, 30.000 de daño, Cada 5.8, Amigo, No hay chances, Pero la mejora cuesta 45.000, No llego a eso ni loco, Gracias por, Por darme el dinerito, Para mejorarla, No puede ser que pegue 30.000, Amigo, O sea, Con 2 golpes, Ya le quito 60.000 de vida a un bicho, Es buenísimo amigo, Creo que si, Me pasan toda la plata del mundo, Creo que llego a mejorarlo, Es la única manera que tengo, De mejorar este personaje, El máximo de ahora mismo, Voy a vender a Saitama, Para poder mejorar este personaje, Uy, Cuesta 2.000, El Saitama, Me caigo a pedazos, No lo mejoro ni de onda, Ahí lo voy a mejorar, Tuki, 57.000 de daño, Amigo, El Madara, Bueno, Madika, No, 60.000 no, Perdón, 57.000 de daño, Cada 5 segundos, Es carísimo, No llegas a maxearlo, Casi en una partida, Casi ni de onda, Porque estamos a ordenada, 29 de 30, Literal cuesta mucho maxearlo, Pero lo pones, Y no perdes ni de onda, O sea, Los enemigos tienen, 172.000, En modo difícil, Y Madara le quita, Un, Un tercio de vida, Amigo, De un golpe, Y puede llegar a pegarle 2, Y pegan casi en agua, O sea, Es una locura, El personaje este, O sea, Yo ahora mismo, Si mejoro al, Al Madara con los Goku, Mi Madara va a llegar a pegar, Mínimo, 70.000, Literalmente, O sea, Básicamente, Los Goku, Hacen que mi Madara pegue, 82.650, Ese es el daño que haría mi Madara, Con los Goku, Está buenísimo, O sea, Literalmente, Hacer tanto daño, No es normal, O sea, 82.000 de daño, Amigo, WTF, Bueno, Bonices, Acá termina el video, La verdad, Altos personajes me tocaron, Obviamente, Yo voy a seguir en directo, Y vamos a tirar en las siguientes tiendas, Así que, Si toca algo piola, Nos vemos, En unos días, A tirar, Y vamos a tirar, Y vamos a tirar, Gracias por ver el video.